Hola, ¿cómo están amigos de Gluck? Un gusto estar una semana más con ustedes y con Sofía. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal tu semana? Bien, Sofía, la verdad es que pues ya estamos acostumbrados a todo este rollo de estar guardados, de la sana distancia, de muchas cosas y dentro de todo, afortunadamente mi familia, y luego con todo respeto porque pues mucha gente ha estado muy lastimada por todo esto, un par de contagios, pero nada grave. Bien, la verdad es que sí se agradece ahora más que nunca la salud y como dices más, mucho más, o sea, sí de todo el mundo, pero los cercanos, bueno, pues hay que hacer mucho para que se mantengan todos con salud. Pero bueno, fue una semana interesante. Fue una semana interesante, vamos a tocar buenos temas. El primero, pues esta vacuna, justamente la Sputnik V, que tanto se habló, que tantos dimes y directes se dieron. Me parece que mi primera reflexión es pues cuando se cuestionó la vacuna Sputnik V. No había información acerca de cómo iba a ser y me parece que de una manera, no sé si irresponsable o prematura, el gobierno se adelanta a comprar un número elevado de vacunas. Hoy sabemos, y ahorita tú nos vas a profundizar, hoy sabemos que es una vacuna que al parecer va encaminada a que sea una muy buena vacuna, pero a ver, creo que no es criticar por criticar. Cuando se pidió o se solicitó a Rusia no sabíamos qué estábamos comprando. Así es, la verdad es que, como dices, incluso en este espacio cuestionábamos de qué se trataba esa vacuna porque no teníamos claridad. Incluso, deja nosotros, la comunidad científica no tenía claridad de cómo se había desarrollado esta vacuna, incluso porque todavía estaba en esta fase 3 que no decía realmente cómo iba a terminar todo este proceso de prueba que hace. Sin embargo, bueno, pues hoy parece, después de la publicación que hace la revista británica The Lancet, esta revista que es muy prestigiada y sobre todo porque la conforman y discuten y ahí escriben científicos de todo el mundo en donde, bueno, pues hoy las vacunas son el gran reflector. Ahí en esa revista científicos de todo el mundo hablan muy bien de la vacuna por el desarrollo que ha tenido. Dicen que ha dado muy buenos resultados y que, bueno, pues eso nos da un respiro. Creo que nos quedamos con un buen sabor de boca, sobre todo porque México ya adquirió 20 millones. Ya la COFEPRIS ya dio el registro emergente para que pueda entrar esta vacuna y se puedan vacunar a, bueno, pues a millones de personas. Compraron 20 dosis, lo que equivale a 10 millones de aplicaciones, porque son dos dosis por persona, no es 20 dosis para 20 millones de personas. Sí, creo que justamente con esta compra lo que hace es nivelar un poco el rezago que tenía con las otras compras y con los retrasos de AstraZeneca y con un sinfín de problemas que tuvo el propio gobierno, me parece que al final le va a salir pues bien o este movimiento que hace con la vacuna rusa, creo que eso va a ayudar a este proceso de vacunación y creo que el siguiente tema justamente, bueno, no el siguiente tema, hablando de este mismo, este proceso de vacunación se ha visto sumamente complicado, en teoría tendríamos que haber ya terminado con el personal de salud, en teoría tendríamos que estar vacunando ya a los adultos mayores, a los de más de 80 y en cambio pues tenemos un sitio de registro de vacunación que ha sido sumamente complicado y sumamente desastroso. Ahí comentan, es que bueno, pues la gente está entusiasmada, pues claro que la gente está entusiasmada, si lo que queremos ya es tener cómo prever y cómo poder tener una vacuna que de alguna manera nos proteja, entonces me parece que una vez más un tema ahí logístico interno del gobierno. No, bueno, pues es que cuando escuchamos a los funcionarios todas las mañanas, incluso el presidente en esta reaparición, hablando de números, de estos números en donde hay 20 millones de vacunas adquiridas, otros millones de vacunas de Astra, otros millones, millones y millones y millones de vacunas, pues está padrísimo, el problema es solamente bañan de esperanza a toda la población que va a recibir supuestamente esta vacuna y al final no se ha aplicado ni el 1% de las vacunas que se han dicho. El personal médico, bueno, pues hay personal médico que sigue falleciendo porque no tienen esta vacuna. Los adultos mayores, bueno, es de risa. A ver, quienes más han padecido en esta pandemia la comunicación justamente son las personas de la tercera edad, porque ¿cómo se comunican? No están tan familiarizadas con las redes sociales. Decían algunos hijos, hijas que estaban tratando de escribir a sus papás y mamás a esta plataforma para que reciban la vacuna, se les cayó el sistema a los 15 minutos, ¿no? Entonces, vaya, es la verdad una catástrofe todo lo que está pasando y es ridículo que la inexperiencia no les lleve a más y no les abra esta ventana de posibilidades de contratar a empresas que sepan cómo llevar de la mano a los adultos mayores para que puedan inscribirse. Y creo que en este camino de intentar vender comunicando mal y adelantarse a tiempos, o sea, primero salió el esquema de vacunación cuando no se tenían las vacunas, entonces por eso digo que se supone tendría que estar ya vacunado el personal de salud y ahorita empezar ya con los adultos mayores. Después el partido en el poder, Morena, pues le compra la idea y tiene una serie de spots diciendo que ya se está vacunando cuando realmente no se está. Que está mal. Porque además el INE lo va a echar para atrás porque no puede estar haciendo eso. Pero vaya, creo que hay una ansiedad y un ánimo de vendernos cosas que no son reales. Me parece que como sociedad esperaríamos que el gobierno se tomara su tiempo y si bueno, pues el esquema de vacunación comenzará en marzo porque tiene que comenzar en marzo porque las vacunas van a estar listas, pues que comience en marzo. Pero este ánimo de vamos muy bien, ya estamos vacunando, saquemos spots, me parece que lejos de ayudarles hace que la gente esté mucho más inquieta y más molesta. Claro, y confundida, porque además eso es lo que han hecho desde el inicio de esto, ¿no? Con las cifras así tan esperanzadoras, es solo confundir a la población de lo que está pasando. A mí me pasó hace un poco, o sea, una persona que no traía cubrebocas le decía que bueno, pues que se pusiera el cubrebocas. No, ya me dio COVID, pero además, pues ya vienen las vacunas, ya no se están vacunando a todos. Y yo, no, a ver señor, controlese, no están vacunando a nadie, a ver, a usted quién sabe si le toque vacuna. Y no está hablando de una persona a la tercera edad. Vaya, hay tanta confusión y tanta soberbia por parte del partido en el poder que ahora quienes sí están utilizando esto de la vacunación para su beneficio son los mismos morenos con estos spots, ¿no? Con esos spots. Y que a veces la confusión, por un lado, el presidente también lanzando un video en donde se ve, además del tema de Palacio Nacional, sin cubrebocas, con mensajes de revés, confusos, legisladores de Modena pidiendo que ellos se tienen que vacunar antes que el resto de la población. Ahí sí. En la Cámara de Diputados. Vaya, creo que justamente lo que dice es una confusión, pero sobre todo es un desorden que pocas veces hemos visto en un gobierno, tanto local como federal, es un desorden la comunicación. Porque si bien es cierto, la vacunación es un tema mundial, la desorganización, como dices, que hay aquí, yo no lo veo en Estados Unidos, ¿no? O sea, por ejemplo, están como más ordenados los estadios de béisbol que tanto ama el presidente. Ajá. Pues son utilizados para que la gente vaya formada en su coche a que sean vacunados, ¿no? Entonces, estos espacios deportivos que deberían de ser utilizados, bueno, pues aquí están siendo utilizados para otras cosas. Con un millón de vacunas diarias ellos. Además. Que envidia. Oye, Sofía, bueno, pues en el otro tema que queremos tratar, o el otro tema que queremos tratar, es justamente esta detención del famosísimo gobernador, precioso Mario Marín, el ex gobernador de Puebla, el ex gobernador priista de Puebla, que, bueno, fue un caso en su momento sumamente complicado cuando se filtran estas llamadas, ¿no? Que los filtra la jornada y después también Aristegui en su, en ese momento, programa de radio, en W Radio. Y a partir de ahí, pues es un escándalo que justamente lo que hace es evidenciar, pues, el tema del poder en México y este tipo de personajes que son lamentables, ¿no? Así es. Y, bueno, un poco el hecho de que no se le había tocado a este personaje durante años, desde 2006, 2007, no se le había tocado y ahora, bueno, pues, casualmente, digo, está bien, no hay que dejar de lado lo que hizo la Fiscalía General de la República, vaya, hicieron la chamba que les toca hacer, ¿no? Ojalá si lo hicieran con todos aquellos personajes que, pues, cometen algún delito en contra de alguna persona o particularmente en contra de una mujer, porque el 90% de esos delitos son impunes. Nada más que, bueno, pues, ahora es detenido y, bueno, pues, ya está en Cancún, ¿no? Está en Quintana Roo, allá pagando por esta tortura de la que fue acusado por parte de la periodista Lidia Cacho y, sobre todo, también por este vínculo que tenía con algunos empresarios, por la, pues, difusión y, pues, sobre todo, todo lo que tenía que ver con pornografía infantil y prostitución infantil de niños de cuatro años a doce años. Sí. Aberrante. Aberrante. Y qué bueno que se le tuvo. La verdad es que en ese sentido creo que le sale muy bien, a pesar de que es la Fiscalía Autónoma otra vez quien hace todo este procedimiento. Ahorita. Bueno, pero creo que le sale muy bien. Me parece que el gobierno lo va a poder vender muy, muy a su favor. Creo que tiene, como suele hacer, eso sí, una buena parte, sobre todo el presidente, de poder vender muy bien esta comunicación. Además, pues, sí, no se le puede regatear. Pasaron varios exenios de distintos colores y, bueno, por distintas circunstancias que también tienen que ver con la propia Suprema Corte de Justicia o no, pero, bueno, en la manera de vender la comunicación pasaron gobiernos, tanto del PRI como del PAN, no lo detienen ahora de Morena, pero, bueno, otro tema es qué pasó, para que no lo detuvieran en ese momento. ¿A dónde llegó? Lo acabas de decir. Llegó a la Suprema Corte de Justicia, en donde estaba Olga Sánchez Cordero, ya te lo comentaba antes. Leía la columna de Alejandro Sánchez en donde nos hace un... Pues nos recuerda un poco dónde estaba Olga Sánchez Cordero cuando el tema de Mari Marín llegó a la... cuando ella estaba ahí. Y, bueno, pues, exoneró al Gober Precioso, que le llaman, en ese momento del delito que se le acusaba. Y, bueno, pues, a quien le fue mal fue a Lidia Cacho, que además la habían arrestado en ese momento y se la llevaron a Puebla, en donde, bueno, pues la tuvieron ahí un buen rato lastimándola. Y, además, en donde se evidenciaba a partir de conversaciones, ¿te acuerdas? Este empresario, Camel Nassif, en donde, bueno, pues, llamaba a Lidia Cacho, vieja loca, que le dieran coscorrones, que le encerrara con no sé quién. O sea, de verdad, es una pena y es una vergüenza. Hay cosas que yo no entiendo de la secretaria de Gobernación ahora, Olga Sánchez Cordero, porque, bueno, un poco pasa también cuando se nombra a personajes como Mare Marín, que ahora dicen que, bueno, todos tienen derecho a un juicio justo o a un proceso justo. Y también lo que pasó con Félix Salgado Macedonia, en donde, a pesar de todo, pues, dice, todo mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. Entonces, bueno, está bien. Sí, vaya, ella más que nadie sabe cómo se interpretan las leyes, pero, vaya, estamos hablando de casos muy, muy, muy lamentables, ¿no? Yo, para concluir, justo, creo que eso es un buen tema para el gobierno del presidente, a pesar de que fue la fiscal autónoma y el gobierno de Morena haber detenido en este momento a Mario Marín, pero sí también creo que hay una serie de pendientes interminables, empezando, y me parece que justo tú decías, coinciden, que lo arrestan en Guerrero a Mario Marín, justamente con lo que pasa con el estado de Guerrero. Creo que la presión cada vez viene más fuerte. Yo ya vi que 100 legisladoras de distintos estados de Morena están haciendo una petición para que se le quite la candidatura a Félix Salgado Macerona, porque tiene acusaciones de votación. Pero, por otro lado, veo a este gobierno como ahí, ¿no?, a la expectativa de... No sé, creo que tiene que llegar un punto de la presión tan grande para que se pueda echar para atrás su candidatura, pero ni siquiera debió de haber sido postulado, y es una incongruencia inmensa de este partido que dice que es amigo de las mujeres. Así es, solamente para rematar, sí creo que este 8 de marzo una de las... Digo, hay muchas banderas, el caso de Mariana, que acaba de suceder un feminicidio allá en Chiapas, y todos los demás, los 10 diarios que se cometen mínimo en este país, todavía con muchas deudas, y ante la indiferencia de este gobierno a los demás, digo, de alguna manera disimulaban un poco, pero este ha sido indiferente y cínico en el tema de las mujeres. Pero Félix Salgado va a ser una bandera que las feministas, por supuesto las organizaciones de mujeres, y quienes no estamos de acuerdo con esas postulaciones, vamos a tener... ¿Piensas que lo van a quitar? Sería importante que lo quitaran, ya dieron a conocer. O sea, ¿qué les importa? ¿Ganar? Porque es lo único que les importa. ¿Ganar en Guerrero? Pero si van a ganar con quien sea. Con quien sea, exacto, lo acaban de dar a conocer. Entonces, sí creo que Félix Salgado, obviamente arropado por Mario Delgado, presidente del PAN, pues obviamente tiene la avenida de Morena, tiene la avenida del presidente, porque no se maneja solo, ¿no? Sabemos que Mario Delgado, pues tampoco es que sea tan espectacular. Hubo una incongruencia muy, 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 muy grande de este gobierno, del partido de Morena. Oye, Sofí, bueno, pues ya en una noticia un poco más alivianada, tenemos el tema, viene el Super Bowl el domingo, Sofí dice que igual no sabe tanto el fútbol americano, pero sí lo va a saber, ¿no? Gente, que yo no sé nada del fútbol americano, pero sí he visto los Super Bowls siempre. Y además es sobre el medio tiempo, ¿te acuerdas el año pasado? ¿No? Jennifer, claro, sí lo vi. Ahora viene The Weeknd y dicen que como siempre hay gente invitada y que no se sabe, el año pasado así hubo varios personajes que estuvieron acompañando y dicen, por ahí se encuentran algunas fotos de que podría ser como Daft Punk, se me hace demasiado, pero si fuera el caso estaría increíble. Bueno, pues va a ser en Tampa, Sofí, entonces va a haber gente. ¿Quiénes son los que van a estar en ese subú? Van a estar los bucaneros de Tom Brady, que regresa porque él estuvo en un equipo que estaba en Inglaterra. Y es una historia como de, el señor ya tiene como 52 años, o sea, tiene como 42 años, regresa con un equipo nuevo y lo lleva al Super Bowl y es la primera vez que el equipo va a jugar en casa, porque el Super Bowl se va rotando en estadios, en ciudades. Entonces van a jugar en Tampa Bay y van justo contra los campeones jefes de casa. Oye, bueno, va a estar interesante, sobre todo también, además de este espectáculo que año con año podemos ver y que además es de los más vistos a nivel mundial. El máscredo. ¿No? Sí. Y lo que en cuestión económica se refiere, bueno, es brutal, anuncios pequeñitos de segundos son costosísimos. Y, bueno, habrá que ver cómo va a estar la entrada, cómo soportan los invitados de este Super Bowl, me refiero al cubrebocas y con estas medidas sanitarias que no pongan en riesgo a nadie. Y, bueno, pues los jugadores, ¿no? O sea, será un Super Bowl sin duda histórico por lo que eso reperde. Y alrededor de eso, lo que decíamos que en diciembre justo se relajaron las cosas, tanto en México como en Estados Unidos, seguramente va a haber familias que se van a reunir en sus casas para ver el Super Bowl más allá de todos los de los estadios. Entonces, a ver cómo les va y a ver cómo nos va, porque en México mucha gente también lo sigue. Lo sigue, ¿no? Bueno, veamos, esperemos que no, por favor, ya no sigan. Como en México, ya ven que los mexicanos, es una nota que salió en el país, la verdad es que es lamentable que así nos vean en otros lugares, donde México está relajado en las medidas sanitarias, estadios, fiestas, bueno, lleno todo, sin cubrebocas. Entonces, bueno, a ver si nos ponen el ejemplo allá en el Super Bowl, tú lo verás. Este fin de semana, sí, sí lo voy a ver, este fin de semana es el Super Bowl y el otro el 14 de febrero. Entonces, son dos fines de semana que puede haber ahí motivo para reuniones, evitemos. El 14 de febrero, pues que se junte menos siempre. Tiene cada quien sabrá. ¿Por qué que se junte escalante? El Super Bowl es más familiar, el otro. ¿También? También, también. Ya veremos. Bueno, pues. Ya veremos algunos datos de quién celebra más el 14 de febrero, sí o con, ya le diremos, la próxima semana. Sí o con. Bueno, ponnos con la siguiente semana. Muy bien, sí. Bye. No, 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 no.